¡Suscríbete al canal! ...y mi teléfono, que funciona para WhatsApp, es el más uno. Y el segundo tema es el de propiedad intelectual, que tiene que ver con todo el tema de patentes y marcas que son el horizonte del futuro del uso de la biodiversidad, que estamos hablando del horizonte del pasado y del actual, pero el futuro del uso está en todo ello que está reclamando como propiedad intelectual, que está siendo reclamado como propiedad.